En temas nacionales, la llegada del proyecto de ley de plusvalía a la Asamblea mantiene a los legisladores a la expectativa. El oficialismo insiste en que la norma eliminará la especulación en el campo inmobiliario, mientras la oposición considera que afectará la inversión en el sector de la construcción. Patricio Díaz nos cuenta que desde este lunes se esperaba el proyecto, pero oficialmente no llegó. En la Asamblea la expectativa crecía con cada declaración. Extraoficialmente se conoce que el Ejecutivo habría enviado el proyecto de ley a la Asamblea. Es que el anuncio del Presidente de la República de que reemitiría al Legislativo el proyecto de ley de plusvalía tiene ya preparado al Consejo Administrativo de la Legislatura. Carlos Bergman es miembro del CAL. Hemos sido convocados, como lo hacemos toda la semana, a sesión del CAL, y se podría entender que tal vez el día de mañana, si llega, lo trataría. En sus enlaces, el jefe de Estado ya expuso que en la ley se incluye un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a partir de la segunda venta de un inmueble. Pero esto no convence al legislador de Avanza, Bayron Pacheco, quien teme que afecte a la inversión en el sector de la construcción. Esto lo único que va a hacer es que no haya inversión en la construcción, y si no hay inversión en la construcción, ¿a dónde van a parar miles de albañiles, gasipiteros, electricistas? Y si viene calificado como económico urgente, significa que tenemos solamente 30 días para tratarlo, y justamente en esta época de fiestas de Quito, de Navidad, ¿me entiendes? O sea, con el ánimo de ver si se lo puede tramitar y aprobar entre gallos y medianoche. En 2015, el análisis de este proyecto, junto al de herencias, provocó protestas en las calles de Quito y otras ciudades. En país no niegan que esto pueda afectar sus actuales candidaturas. Nosotros no podemos estar actuando en función de si afecta o no afecta. Vamos a trabajar en esa norma, protegiendo, como digo, siempre los derechos, siempre el desarrollo económico. En cuanto llegue el proyecto, el CAL deberá definir qué comisión de la Asamblea prepara los informes para primero y segundo debate.